Muy buenos días. ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos. Muy, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Pues aquí terminando el programa Nuevas Dimensiones de la Mente, que como todos los jueves hago en la 1150 de AM en Denver. Y, bueno, fue un programa sobre formando hijos triunfadores. Hola, hola, ¿cómo están? Muy bueno el programa. Es que siempre que hablas de los hijos, pues es lo que más amamos en la vida de nuestros hijos. Es la verdad. Cuando eres padre, vives para ellos. En realidad, tu mundo se convierte en ellos. Bendiciones de Sutlán, Tláhuac. Hola, hola, buen día. Yuta, ¿cómo están? Virginia, buenos días. Bogotá, Tlaxcala. Trabajo de noche, me quedo. Qué bueno. San Diego, ¿cómo están? Perú. ¿Cuándo sacará la actualización de PNL? Se llama La Reconversión y la voy a ofrecer en la nueva cumbre que va a haber en septiembre próximo. Los Ángeles, Ecuador. Gracias, New Jersey, Salt Lake City, la ciudad del Lago de Sal, Miami, La Paz, El Salvador. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, primo, desde Aguascalientes, Chicago, 19 bajo cero. Aquí andamos como 6 bajo cero. No estamos tanto. Saludos, Eva, desde Austria. Hola, ¿cómo están? Chicago, Moro, Washington. ¿Qué tal? What Plains. Entonces, los abortos, ¿qué tanto dañan? Bastante. Hay que trabajar, hay que hacer un, 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 solucionar esa energía que pasó con el aborto. No le hace que haya sido aborto no provocado, sino que se vino. De todas maneras. Si roces simpática, la voluntad, el hígado es el órgano de la voluntad. Hola, mis amigos. Ociel, saludos desde Nayarit, desde los amigos de Facebook Live. Ya se están metiendo. Pues hoy voy a decirles, ya así como para ir haciendo el resumen de la semana, Autlan, Jalisco, Madrid. Hola. Espero estar por Madrid ahí en la segunda, tercera semana de enero. Y vamos a hacer un curso en Madrid abierto, sin costo realmente, para que todos los alumnos y algunas gentes que nos siguen en Periscope vayan a una sesión para estar en vivo, conocernos y platicar. Y estaré por allá en Madrid. El dolor de la cabeza, parte de atrás. ¿Quién o qué situación es un dolor de cabeza? Luis Vilches, saludos desde Perú. Hola, hola, Luis. Mis amigos acá de Facebook Live. Artritis reumática, control, pérdida de control y por eso quieren seguir controlando. Desde la tierra de los dioses, donde los hombres se convierten en dioses. Pablo Delgadillo. ¿Cómo estamos, Pablo? Qué gusto saludarte. Sé que vas a estar en el en el reality show de la nueva estrella de internet. Pásame más información para apoyarte con gusto y votar por ti. Desde Uruapan, Michigan, capital mundial del aguacate. Sí, así es. ¿Cuándo estaré en la Ciudad de México? Febrero. Tengo clear en la Ciudad de México y es el último clear que se va a dar en México. Así que evita perdértelo, ¿ok? Ataques de pánico, no se diga da miedo. Los ataques de pánico se trabajan con una técnica que se llama Switch, que fue creada específicamente para ataques de pánico. Te recomendaría que busques un facilitador de procesos de cambio en la Escuela Superior de PNL.com, la mejor escuela de programación neolingüística en el mundo. Llame ya. Entonces, busca ahí abajo donde dice, buscas un facilitador, te hace la técnica por Sky y en 20 minutos elimina los ataques de pánico de por vida. Y sí, la verdad, lo digo con orgullo, es la mejor escuela. Estoy bromeando como lo hacemos cuando salimos en infomerciales. Llame ya y todo esto, ¿no? Pero sí, es la mejor escuela de PNL del mundo, ¿ok? Por supuesto. Pues bueno, estamos hablando esta semana de los pensamientos. Si ometeas agrada para embarazar. Ah, caray. No necesitas, bueno, sí, sí te sirve, pero es mucho mejor eliminar los programas que tiene de pleito con la feminidad. Y entonces ahí está el problema. ¿Quieres ir al CLIR? Va a ser en febrero. Si quieren saber más, es bmayagoitia, b de blanca, mayagoitia, con y, mayagoitia, f de flores, arroba gmail.com. Y ahí está, ahí te puedes pedir información para el CLIR, ¿ok? No, no me congelé yo, se congelaron ustedes. Quiero el CLIR en México. Si ya hiciste el facilitador en la escuela, se te descuentan esos 700 dólares que ya pagaste, por supuesto. Ya, se descuentan. El precio por hipnocito es de 197, porque como cada hipnocito, tú vas a entrar en una página especial. Por ejemplo, si eres de 3 años, tú vas a la página de 3 años, donde hay videos, programas, archivos. Pero si tienes el de otro niño de 5, pues vas a la página de 5. Entonces, yo no te recomiendo que los estés cambiando porque te vas a volver loca con los archivos, ¿ok? Y bueno, ya llegaron. Ya están en Miami, ¿eh? Ahorita estamos haciendo los trámites. ¡Ay! Estamos bien contentos. Ya estamos haciendo los trámites de importación y esperemos a la menor brevedad estarlos enviando ya a sus domicilios y abriendo la página por año para que empieces a este mes ya a programar a tu hijo. Y para hacer pago el CLIR, si estoy en la universidad, igual se te descuentan 700 dólares. Y la almohada para adultos la puedes usar, aunque es para hasta 21 años, la puedes usar. Hombre, qué bueno, en el zócalo ahí, este, diciendo, vamos juntos ya. Miren, la verdadera crisis que tenemos es de pensamiento, no de economía. Como les he dicho, todas las cosas materiales, humanos y objetos, ¿eh? Ayer hablaba de esto, de los humanos. Están hechas de átomos, que a su vez los átomos están compuestos de partículas subatómicas, que son lo que es la energía y la información que envías con tus pensamientos. Esas partículas subatómicas, que son los quarts, leptones y bosones, capturan la información de lo que le envías con tu cabezota, con tu mente. Y entonces eso crea los átomos para crear a las personas y a las cosas. Como te decía, el oro y el plomo están hechos de las mismas situaciones, los mismos partículas subatómicas, con información y energía diferente. Esa es la clave. Ah, no, no se congelaron. Y un pensamiento, como les he dicho durante toda la semana, pero pareciera que esto tiene que quedar así como clavado. Desde Querétaro, saludos. Es que el pensamiento genera energía e información al campo cuántico. Ok. Y estamos experimentando un problema serio. Como les decía el día de ayer, estamos experimentando un problema serio. Tenemos una crisis de pensamiento. Nos hacen pensar que esto está muy mal, que la economía está muy mal, que Donald Trump va a generar un caos en el mundo, que Putin está haciendo cosas muy malas, que China. Y entonces entramos en una crisis de pensamiento porque enviamos información al campo cuántico de crisis y nos regresa en forma de crisis. Hecho a propósito. Hecho a propósito. Ok. Así que si queremos cambiar las estructuras sociales y si queremos cambiar los gobiernos que tenemos, no, no lo conozco. Necesitamos cambiar las estructuras mentales primero. Si cambias tu estructura mental, vas a cambiar la estructura social. Porque la verdadera crisis que tenemos, amigos de Facebook Live y amigos de Periscope, es una crisis de pensamiento. Nos están programando día a día constantemente a que tengamos miedo, a que tengamos susto, a que estemos preocupados. Y ese pensamiento genera información y energía a las partículas subatómicas que van a regresar en la ley de atracción, trayendo crisis al mundo, no solamente a ti. Así que tu grandiosa mente, tu mente grandiosa, puede ser el camino más fácil para modificar tu realidad. Ok. Hay dos aspectos. Uno de ellos que quería hablar el día de hoy, que yo les digo que el día del juicio final, fíjate bien lo que te digo. El día del juicio final es el día que te dejes de enjuiciar a ti mismo. Ese día es el día del juicio final. Cuando dejes de ser crítico contigo, cuando dejes de ser salvajemente cruel contigo, cuando te empieces a valorar y apreciar un poco, ese es el día del juicio final. No el día del apocalipsis, no el día que se acaba el mundo. El día del juicio final. Y eso, ¿sabes con quién? Lo platiqué en una cena y me lo dijo y me quedé impactado con el doctor don Miguel Ruiz. Don Miguel Ruiz de los cuatro acuerdos, que lo tuvimos en, es el autor de los cuatro acuerdos, lo tuvimos en Miami, en la primera cumbre. Y lo invité luego a cenar y platicando me decía, ¡guau! ¡Qué increíble! Me dice, yo aprendí que cuando estuve en una cosa de muerte, porque le dio un infarto terrible, de hecho tiene un trasplante de corazón, decía el doctor don Miguel Ruiz, autor de los cuatro acuerdos, me lo decía ya en corto, aprendí a no juzgarme más, porque mi infarto fue consecuencia de mis pensamientos. Y vaya que él ya había escrito los cuatro acuerdos, ya estaba trabajando algunos aspectos de los olmecas. Después de los olmecas estuvieron los toltecas, que fueron finalmente los que después crearon Teotihuacán. Entonces, él es interesantísimo. Así que de verdad, de verdad, dejen de estar haciendo juicios hacia ustedes, porque se están matando. Cuando me lo dijo el doctor don Miguel Ruiz, y me lo platicaba en una forma muy, muy humana en esa cena, estuvimos varias personas y nos tenía al borde de las lágrimas cuando nos decía esto. Le decíamos, la verdad es que esto es sabiduría, no es conocimiento. Una cosa es tener conocimiento y otra cosa es tener sabiduría. Yo le dije, doctor, tú tienes sabiduría, ya no es conocimiento, eres un hombre sabio. Y nos dio unas lecciones increíbles en la cena. Y bueno, el día del juicio final, me decía él, es el día que aprendes a dejar de enjuiciarte. Soy malo, no sirvo, soy cruel, hice esto, hice aquello. Por ejemplo, hablábamos en el programa de un aborto. Tienes que limpiar eso porque no basta con que digas, ya pasó, ya pasó. No, traes un problema serio. Solo cuando dejes de necesitar la aprobación exterior, podrás ser dueño de ti mismo. Voy a repetirte. Solo cuando dejes de necesitar que los demás te aprueben. No sabes la cantidad de pacientes que he tenido en mi consulta que se han pasado pidiendo la aprobación de sus papás, de su papá. Ha trabajado durísimo, se ha esforzado, ha buscado durante toda su vida, se ha desgastado buscando que el papá lo apruebe. Y yo le he dicho, no te va a aprobar. Y no porque sea malo, sino porque en sus creencias no está aprobarte. Cuando llegabas con unas calificaciones, papá te decía, no estás haciendo nada, nada que no debas hacer. Te pago la escuela, te doy alimento. No es ningún chiste que saques buenas calificaciones. No esperes que te apruebe. No esperes que te apruebe. Cuando dejes de buscar que los demás te aprueban, tu esposa, tu pareja, tu papá, tu mamá, tu grupo social, en ese momento serás dueño de ti mismo. Esa es la crisis de pensamiento a la que quiero hablarles. Gracias a Dios y espero que ustedes, al igual que yo, amigos de Face y esta comunidad que hemos hecho en Periscope y en Facebook Live todos los días, estemos siendo de las personas que estemos haciendo cosas que importan y dejemos de hacer cosas que no importan. ¿Y qué es lo que importa? Importa todo aquello que te lleva a ser una mejor persona. Deja de lado la aprobación de los demás. Deja de lado que los demás te aprueben porque finalmente no te van a aprobar. Es impresionante. Tuve recientemente el caso de un jovencito valiosísimo, talentosísimo, un cerebro brillante, un gran administrador de negocios, tronadísimo porque no lo probaba su papá. Cada vez que hacía ese negocio, papá, mira, ya hice este negocio, es muy bueno. No lo probaba el papá. El papá decía, te falta, te falta, te falta. Y estaba totalmente acabado. Su relación de pareja tronada, unos hijos preciosos. Y le dije, ¿sabes qué? Deja de buscar la aprobación de tu papá. Perdona a tu papá por ser como es y quítate de ese asunto. Y me lo encuentro después unos meses y me dice, doctor, tripliqué mis ingresos, puse más empresas, me está yendo muy bien. Y curiosamente, mejoré la relación con mi padre. ¡Wow! Felicidades. Así que deja de lado esa batalla de buscar la aprobación de los demás. Esa es la verdadera crisis que tenemos, la crisis del pensamiento. Ya sabemos que el pensamiento nos lleva a la palabra y la palabra a la obra. Ese es el génesis. Ese es el génesis de cualquier cosa. Vamos a buscar hacer un clear en Madrid, claro que sí. Así que enfócate en hacer las cosas con tu pensamiento que importan. Y algo importa si te conduce al resultado que requieres para tener la vida que deseas. Te lo voy a repetir. Algo importa cuando te conduce al resultado que necesitas para tener la vida que deseas. Eso es lo único que importa. Eso es lo único que importa. Y eso es lo que dice Neil Donald Walsh y se lo escuché directamente decir, Dios quiere que hagas lo que tú quieras. Dios se ama a sí mismo cuando tú creas para ti lo que tú quieres para ti. Esa es la forma como Dios te demuestra que te amas. Es interesante. Entonces, fíjate cómo la verdadera crisis que tenemos es una crisis de pensamiento. La sociedad está enferma generalmente por los medios masivos, por la televisión, por la radio, por todas las cosas que nos dicen. Y en ese sentido generamos información, pensamientos de que no servimos, de que no valemos, de que somos menores, de que somos inferiores, de que los demás nos están juzgando. Y luego le agregas la situación personal que tienes. Esa es la crisis que tenemos realmente. La crisis del pensamiento. ¿Ok? ¿Tiene contacto con el grupo de la Caja de Pandora en España? No. No. He visto algunos de sus videos, pero no. No, no. Nosotros trabajamos, como te decíamos, más la programación neolingüística. Tengo un canal de televisión, las 24 horas del día, los 365 días de año por internet, que se llama PNL TV. Y está todo el tiempo al aire con muchos programas en vivo, con muchos expositores en vivo, donde les puedes hacer preguntas y te contestan gratis. ¿Por qué? Porque quiero poner un granito de arena para ayudarle a la gente. Y créanme, no lo digo como, ay, pobrecito de mí. Para nada, ¿eh? Pero yo pago el canal. Es una plataforma que me cuesta bastantes dólares al mes por tenerla. Es una plataforma de televisión, la misma que usa Televisa para Televisa Deportes y TV Azteca, la misma. Pero no me importa. Si la vida me ha dado tanto, ¿por qué no dar un poco a eso, a la gente? Por eso hicimos ese canal de televisión gratuito. Te lo recomiendo, PNL TV. Las 24 horas del día, los 365 días del año. Muchos programas en vivo. Si vas a la transmisión a la programación, los que están en rojo son en vivo. Y puedes hacer preguntas al expositor, al conductor del programa. Tengo un programa en Chicago que sale los sábados y otro en Denver. Y voy a sacar un programa todos los días, ya de una hora, en televisión en México. Va a salir por Total Play, va a salir por Easy y por Mega Cable. Entonces, ya les diré en el canal, todos los días, una hora. Claro, va a ser programa grabado, donde voy a estar dando temas porque necesitamos hacer algo. Y vaya, que una hora de televisión nos va a costar bastante. ¿Ok? Un joven de 23 años, ¿de qué se está evadiendo? ¿De qué se está evadiendo para ir al alcoholismo? Acuérdate que la drogadicción y el alcoholismo son formas de evadirte, de evadirse. Y por eso también sacamos los ositos, la hipnopedia. Vamos a hacer un programa de cero a siete años. Los niños de cero a siete años. Y si tu hijo tiene de un año o dos o tres y está en siete, vas a recibir mes a mes. Por ejemplo, mi hijo tiene cinco años. Recibes en enero, en febrero, en marzo, todos los meses un programa para que lo hagas triunfador. Además, la posibilidad de que lo regrabes tú con tu propia voz y no la voz mía y de Elsa. Con la posibilidad de que le agregues los programas que tú quieras, porque te vamos a dar la posibilidad de que lo grabes. Con la posibilidad de que lo pongas con música subliminal para quente todavía más bonito. Todo te lo vamos a dar 21 años, 21 años. Oye, si tu hijo tiene 15, bueno, ya no me lo tocó seis años, pero seis años, mes a mes, mes a mes. Si el papá es alcohólico, entonces es obvio que ahí él empezó a evadirse del papá alcohólico, curiosamente y paradójicamente, a través del alcoholismo. Ok, amigos, entonces, como nada puede provenir de la nada, tú estás creando la realidad que tienes. Esa es una cosa. Y mira, cuando aprendes, te vuelves co-creador de la realidad. Dices, ay, Dios mío, puedo crear lo que yo quiera. Te cuento una historia, ¿sí? Un hombre aprendió que puede crear lo que él quiera, ¿sí? Y se sentó, iba caminando y se sentó. Pero fíjate, a pesar de que ustedes saben que pueden crear la realidad que ustedes quieren, no la hacemos, no la creamos. Bueno, tratamos de hacerlo en la personal, pero yo quisiera crear una sociedad. Por eso voy por un programa muy ambicioso. Un millón de niños mexicanos, eso es mejor que ser presidente. Un millón de niños latinoamericanos que estén manejando Hipnopedia ahorita. Y les prometo que en cinco o siete años esto cambia radicalmente. Es un programa muy ambicioso y por eso lo estamos haciendo. Un millón de niños latinoamericanos exitosos. Con un millón, que es mucho más que la cifra crítica que se necesita, cambiamos Latinoamérica. Y en Estados Unidos los latinos también. Ok. Si la app de PNL la descargas a tu teléfono, para que veas la televisión en tu teléfono, PNL TV. Tiene app para Android y app para iPhone, por supuesto. Como nada puede prevenir de la nada, tienes que ser consciente de la realidad que estás creando, ¿sí? Sí, la meta es un millón. Con un millón, les prometo, cambiamos América Latina. Y tú como papá, además de hacer un hijo triunfador, estás contribuyendo a ser una sociedad triunfadora. Porque ese hijo tuyo va a ser presidente, va a ser diputado, va a ser senador, va a ser empresario, lo que sea. Con valores, con formas de pensar diferente. O sea, créanme, ese es el proyecto que hicimos para ayudarle a este mundo. Porque ya no soportamos más ver esta crisis de pensamiento. Ok. Ya se sabe hoy en día a través de la neurociencia que cualquier pensamiento genera cambios bioquímicos, se segregan hormonas, se liberan también neurotransmisores, se altera el sistema inmunológico, se altera el ritmo cardíaco. Si yo pienso en Shakira, desnuda, bailándome, mi ritmo cardíaco se altera, mis hormonas se alteran, mis neurotransmisores se alteran y empiezo a tener una respuesta corporal. Lo estás viendo bien. Dices, ¿por qué cuando veo pornografía me excito? Porque respondes. Pues cuando ves un noticiero igual, pero no te excitas, te deprimes. Es la antítesis de la pornografía, pero igual de jodido ambas, una y otra, son peor, son lo peor. ¿Sí? Alergias, confusión, amigo, confusión. El sistema inmunológico te ataca, se llaman alergias autoinmunes. Cuando psicológicamente te confundes, tu sistema de inmunodefensas te confunde y partes tuyas las detecta como no tuyas. Ese es un patrón alérgico. Si este problema de la hipnopedia, este programa es con papás. Queremos que papá y la mamá trabajen con nosotros. Trabajen con nosotros. ¿Ok? Entonces, es lo que queremos. Así que un pensamiento altera la realidad física. Así que la verdadera crisis que tenemos es crisis de pensamiento. Ataques de pánico y ansiedad a los 21 años con switch se le elimina. Busca un facilitador. Es que la mente está pensando en el futuro o pensando en el pasado. No está en el presente y entonces son ataques de pánico. Sí, es muy triste porque la gente piensa que se va a morir. ¿A qué se debe el ser enojado? Ay, pues no sé cuál es el osito. ¿Un osito papeña nieto? Sí, fíjate que una almohadita. Sí, yo creo que sí. Pero mira, no podemos. Yo le preguntaba a John Grinder, con quien yo trabajé muchos años. Es el creador de la programación neolingüística. ¿Cuál sería la forma de hacer un cambio en un país? Y me decía, hay dos. No, no es malo. Me refería a malo en el sentido si te estás volviendo adicto a la pornografía. No, no es malo. Puede ser bueno en la relación. Pero si ya eres adicto, dejas de trabajar, te gastas mucho dinero, todo es malo. Igual que te vuelves adicto a los noticieros que te fastidian la mente, a los periódicos que te fastidian la mente y que estás en una radio, en una televisión que te están santificando, jodiendo literalmente las neuronas. ¿Por qué? Por crisis, muertes, guerras, bombardeos. O sea, claro que estás en pánico, por Dios. Estás en pánico. Epilepsia es una autoagresión hacia él mismo. La brucelosis sí es un problema infeccioso. Es un problema específico infeccioso. Quiste en ovario. Es muy probable que sea la mamá que está enojada con el papá y ella está absorbiendo ese enojo en sus ovarios. Que está en el once de la economía mundial. Bueno, sí, todos están haciéndonos creer esto de que la economía mundial está en crisis. Mira, la verdad es que tú eres el dueño de tu realidad. Y yo creo, y se los digo en serio, cuando hay gente llorando por la crisis, es el momento de vender pañuelos desechables y ganar mucho dinero. Cuando otros lloran, gana mucho dinero. Siempre se puede hacer. Epper Soster es culpabilidad sobre algún aspecto de la sexualidad. ¿Ok? Entonces, me decía John Grinder que hay dos puntos de palanca para hacer un cambio en un hemorroides. Es algo que no sueltas y generas teñimiento y es la consecuencia de la hemorroides. Entonces, me dice, hay dos puntos de palanca. Uno, los niños. Es el más importante. Otro, las empresas. Pero el más fuerte es los niños. Durante años he hecho programas escolares en gobiernos en México para que los maestros enseñen esto a los niños. Y me ha funcionado bien. Lo hicimos en Tamaulipas, en Guerrero, en Quintana Roo y en Yucatán. Pero cuando sale el nuevo gobierno, quitan los programas. Entonces, yo veía que duraba un ratito. Entonces, decidimos hacer este programa de hipnositos y de hipnositas, la almohadita, donde vamos a generar un millón de latinoamericanos en un dos años, tres años probablemente, donde cuando estos niños estén programados para ser exitosos, quiero ver quién va a parar a América Latina. ¿Quién va a parar a los latinos? Y esto lo vamos a hacer para latinos. Y esto incluye Estados Unidos. Es decir, latinos en Estados Unidos. Ya después, sí lo quiero hacer en inglés porque también hay que hacerlo con otros niños. Pero ahorita lo que me interesa es mi gente Latinoamérica. Porque viajo mucho a Perú, viajo mucho a Argentina, viajo a Colombia, viajo y con Costa Rica y veo ahí todo lo que se requiere. ¿Ok? Entonces, por eso estamos haciendo este hipnositos. Por favor, adquiérannos. Están acabando. Tenemos 300 almohadas y 300 hipnositos. Estamos ya llegando cerca del final. Y nos vamos a ir hasta mayo, no, hasta marzo probablemente el nuevo. Y ahorita sí estamos haciendo esto. Nosotros pagamos el envío, que son como 50 dólares. Nosotros lo vamos a pagar. El hipnositos vale 197 dólares. Pero vas a recibir, por ejemplo, si tu hijo tiene 4 años, pues para 21, pues vas a recibir durante 3 serían 20, 21, pues 17, 18, 19 años, todos los programas mes a mes, mes a mes, descargas en el puerto USB del Osito, se lo pones y programas a tu hijo. Y le agregas lo tuyo. Y si puedes, si puedes, en lugar de ponérselo, a veces no porque hay trabajo, pero que tú tomes el programa y lo pongas en tu voz es mucho mejor. ¿Ok? Y agrégale, te amo, y agrégale muchas cosas. Vamos a dirigir, va a ser un programa también que va a ayudar mucho a los papás con videos, tutoriales, todo, mes a mes por 21 años. Va a haber más a partir de marzo, jun, marzo, probablemente cuando ya, este es un prelanzamiento, pero ya no vamos a pagar nosotros el envío. Va a ser el hipnositos más el envío. Y ahorita estamos con los niños porque es el punto de palanca para cambiar América Latina, para que no nos pueda hacer nada ni Donald Trump, ni Vladimir Putin, ni nadie. Nosotros los latinos vamos a crecer. Y esto es algo que vamos a hacer muchas gentes. Vamos a hacer un millón de papás. Dos millones si son papá y mamá. Y un millón de niños. Con ese movimiento podemos hacer un cambio en América Latina. Se chupa el dedo, la niña de cinco años que se chupa el dedo es una inseguridad. ¿Ok? Flor de María. Ok, yo quiero el hipnositos. ¿Cómo hago? Ve a www.hipnositos.com y ahí lo adquieres y te lo enviamos a Perú. Ahí llega un correo donde dice tus datos, lugar de envío y nosotros te lo estaremos enviando a Perú sin costo, por paquetería. No sé cuál va a ser, si DHL, estafeta o alguna otra. Pero algún courier te va a hacer llegar eso a tu país, a tu casa. ¿Ok? Entonces, por favor, hipnositos.com y ahí compra. Los están agotando porque ya son los primeros 300, 600, 300 y 300. Y entonces, amigos, vamos a empezar a tener muchos testimonios de ustedes en video de los resultados con sus hijos para que el proyecto, cuando salga, ya lleve 300 videos de 300 padres diciendo los resultados que han tenido con sus hijos en estos dos meses o tres. Y entonces, esto va a explotar. Y la idea es un millón de latinoamericanos, de niños latinoamericanos triunfadores. Mexicanos, centroamericanos, sudamericanos y latinos que viven en México. ¿Ok? Bien. Liliana Estrada, ¿a los 53 años se puede usar el hipnocito? Sí, claro. La hipnopedia la hemos usado para hasta viejitos, no hay problema. Los sellos, híjole, te los traigo mañana. Se me olvidó, yo ahorita tendría que ir por ellos. ¿Sí? ¿A qué se debe que un niño de 15 años se viene a la cama? Es eso que te decía, lo dije en el programa, son esas inseguridades, esas etapas que no se cubrió. Muy probablemente, si es varón, está intentando desesperadamente llamar la atención de su papá, del papá. En una niña, si fuera la niña a la que se orina, sería su mamá. Sí, vamos a buscar ya para marzo distribuidores que nos ayuden a tenerlos en su país y de ahí los estén enviando para que el costo de envío no sea de Miami, que es carísimo. Si no, vamos a tener distribuidores que importen directamente a su país y de ahí estén distribuyendo. Un distribuidor o dos por país, según el tamaño del país. Y sí, vamos a abrirnos a muchas personas que quieran hacer esto y por qué no ganar dinero también. Pero lo más importante es que tengan esa conciencia de hacer un cambio en su país. ¿Ok? Disfruto de irle compras con él, si es cierto. Mira, les voy a decir algo. Pensamiento. Hay un estudio que hizo la Universidad de Harvard sobre las cinco cosas que tendría que tener una mujer para ser la mujer perfecta y le preguntaron a 50 mil varones. La Universidad de Psicología, la Escuela de Psicología de Harvard. Y luego le preguntaron a 50 mil mujeres las cinco cosas que tendría que tener un varón para ser el hombre perfecto. De las cinco cosas que los hombres piden en una mujer, las cinco tienen que ver con sexo. Hombre tenía que ser. Es decir, de las cinco cosas que piden los hombres para que una mujer sea perfecta, las cinco tienen que ver con sexo. De las cinco cosas que una mujer pide para que el hombre sea perfecto, una tiene que ver con sexo. Las otras cuatro no. Es increíble. Por eso digo, tenemos cerebros diferentes los hombres y las mujeres, ¿no? La mujer dice, ¿por qué el hombre siempre piensa en sexo? Porque así es. Está. Es un sucio. Es un cochino. Es decir, su cerebro es así. Sí, sexo, sexo más sexo. De las cinco cosas que pidieron los 50 mil para decir que una mujer era perfecta, era el cinco son sexuales. Así somos los hombres. Todos somos iguales. Todos. Sexo, sexo más sexo. La mujer solamente una sexual. Y una de las cosas que la mujer, para que te ubiques, para que te ubiques, es interesante. Sé que nos duele a los hombres que nos digamos esto, pero es cierto. Tenemos un cerebro diferente a una mujer. ¿Sí? Entonces, la mujer, una de las cosas que pide es que cuando termina de hacer el amor, no se voltee y se duerma, sino que platique con ella. Que le diga, oye, estuviste maravillosa, eres perfecta. Las mujeres cochinos. Pues es que somos hombres. Entonces, el hombre normalmente tiene relaciones. Se voltea. Buenas noches, se duerme y se va. Y la mujer se queda, con una necesidad de hablar. Entonces, si tú aprendes a decir, me toca escuchar, pues escúchala. Te voy a dar el secreto. Mujeres, no escuchen esto. Esto es para hombres. Solo para hombres. Tres palabras, hombre, tienes que tener en tu mente. Porque la mujer habla 25 mil palabras por día. El hombre, 5 mil. Entonces, tienes que chutarte 20 mil palabras más de ella y necesitas escucharla. Pero no trates de hablar con ella. Simplemente di. Qué barbaridad. Anótala, ¿eh? No me digas la segunda. Y válgame Dios la tercera. Entonces, termina de tener relaciones. Es que, ¿cómo estuvo tu día, amor? ¿Qué pasó? Y ella empieza, bla, 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 bla. Y tú nomás dices, qué barbaridad. Y sigue hablando, bla, 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 bla. No me digas. Y sigue hablando, bla, 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 bla. Válgame Dios. Y sigue hablando. Eso es todo, amigos, hombres. Tres palabras. Y estás así, pensando en otra cosa, en el fútbol. Y de repente, ah, sí. Qué barbaridad. Y ya sigue. Ella se engancha. No me, no me digas. Y se vuelve a enganchar. Válgame Dios. Y se vuelve a enganchar. Con esas tres palabras, amigo, entras a los hombres que son perfectos. ¿Ok? Está dormida Elsa. Por eso estoy hablando mal ahorita. Tiene gripa. Y ha pasado varias noches así. Entonces, ahorita se durmió. Aprovecho. Es mi momento. Nomás no vayan a decirle mañana lo que dije. Hombres, tres cosas. Qué barbaridad. No me digas y válgame Dios. Y con eso resuelves el problema. Estabas platicando. Fíjate que pasó esto y esto. No me digas. Sí. Fíjate que qué barbaridad. Sí, porque válgame Dios. Pues sí, pero. Y sigue hablando y ya. Tres palabras. Entonces, escúchala. Es una de las que piden. Otra de las que piden, que es erótica para ellas, es shopping. Shopping. Shopping es acompáñala de compras. Y ella va a comprar. Si tú supieras lo que vas a ganar en la noche, te estarías feliz ahí, haciendo esas compras. Para ellas, comprar zapatos, comprar bolsas o carteras. Es como para ti estar viendo mujeres en bikini pasar en la playa. Es equivalente. ¿Qué siente un hombre ver mujeres pasar en bikini en la playa? Bueno, para ellas es lo mismo comprar zapatos y bolsas. Entonces, pues quédate ahí. Y maquillaje y todo. Entonces, ¿qué haces? Pues aguanta. Te sientas y va y se mete por un vestido. Además, se prueba 20 vestidos para escoger uno. Y tú afuera, pues estás ahí en tu celular contestando mensajes. Y cuando sale, ah, se ve bonito. Pero pues a lo mejor pruébate otro, ¿no? Ya, sigue y ahí sigue. Pero dice la Universidad de Harvard que la mujer, que el hombre hace eso, se lo compensa en la noche sexualmente. ¿Escuchaste bien, muchacho? Te lo compensan en la noche. Ellas dicen, wow, mi marido es lo máximo, me compró los zapatos. ¿Qué le gusta a este condenado? ¿Qué le gusta al hombre? Y ya sabe la mujer que el hombre es sexo, sexo, sexo y más sexo. Y te lo dan. Por eso, salen baratos los zapatos. Amigos, es un tip que no tiene que ver con esto que vimos. Pero vean entonces, como hombres, la importancia de acompañar a tu pareja a shopping. El shopping para ellas es el equivalente para ti, hombre, de estar en una playa viendo mujeres en bikini. Ellas no les van a llamar la atención ver hombres en bikini, pero sí ir al shopping y bolsas y maquillaje y vestidos. Y se vuelven locas en eso. Es erótico para ellas. Es erótico. El tema de hoy era que tenemos una crisis del pensamiento. Pero bueno, salimos, salen baratos, baratos los zapatos con lo que ganas. Entonces, les decía que la crisis del pensamiento es la verdadera crisis que tenemos. Y esto es un ejemplo también. No sabes pensar como piensa una mujer. Por eso, no tienes. El shopping es una inversión. No tienes la relación de pareja que deseas. Conste que se los conté porque Elsa está dormida. No espero que haya ningún rajón mañana diciendo, Elsa, el mundo explicó esto. Y te lo aplica cuando te dice, qué barbaridad, válgame Dios, no me digas. Entonces, por favor, esto se habló entre hombres y mujeres. Entonces, no, 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 no se vale traicionar. ¿Ok? Entonces, aquí estamos. Bien, amigos, mañana tendremos más continuación de este tema. Yo tengo a las 2 de la tarde. ¡Hombre, que no me traicionen! Tengo a las 2 de la tarde sesión de preguntas y respuestas con los alumnos de la escuela. Es nuestro secreto, ¿ok? Por favor, y si mañana les paso más. Y les puedo dar otra más de las mujeres y otro más de los hombres para que esa crisis de pensamiento se vaya modificando. ¿Ok? Nos vemos, amigos. Palabra de mujer. No, fíjate que los machismosos son los hombres, ¿eh? Las mujeres dicen, no, pues no le cuento. Pero los hombres. ¡Ay, Dios mío! Esos son los que Elsa dijo esto. Entonces, ok. Nos vemos mañana, amigos. Y seguimos hablando de estas temáticas tan interesantes. Bye, bye. Bye, amigos de Periscope. Gracias. Bye, amigos de Face. Bye, bye.